Iniciando, ahí está. ¿Listo? ¿Estamos en vivo? Ya. ¿Seguro, seguro? Ya. No eres muy vivo, pero ya estamos en vivo. Se ve raro. Como si estuviera temblando, literal. ¿Estás temblando? No. ¡Qué simpático eres, güey! ¡Hombre, al torazo! Ya se ganó un Oscar. Mereza un globo de oro. Si no, por lo menos un globo de cagada. Si no, por lo menos un nudo de globo. No, ni eso, güey. Ni un siempre sucio, ni nada, nada. Por puto. Bueno, regresamos nomás un ratito ya, nada más a darles las recomendaciones. Se acaba de estrenar la de Blade Runner 2049 y se ve que va a ser una película muy buena. Ahorita yo creo que en un ratito más vamos a subir a verla aquí al cine. Y la verdad, sí, se ve muy recomendable. La original es exageradamente buena. Es una trama lenta, pero es muy interesante. Se la recomiendo mucho. Es una trama lenta. Con Harrison Ford. Va a salir también Harrison Ford. En la nueva. En la nueva. En la nueva sale... Ryan Gosling. Gosling. Jared Leto. Ah, sí, sí. ¿Qué más? No me acuerdo qué más, pero se ve interesante. Promete mucho, se ve que tiene muy buenos efectos. Dicen que tiene muy buenos efectos. A muchos se les hizo que está muy lenta, pero es que así es la historia en realidad. Sí, la. O sea, te empieza a adentrar lentamente en la historia para... Exacto. ...convergirte. Por eso es algo larga la película. Están diciendo que va a durar aproximadamente como dos horas cuarenta más o menos. Dos cuarenta y cinco. Pero sí, es algo que vale la pena. Porque desgraciadamente, muchas películas que se quedan cortas, nos dejan con el mal sabor de que no terminamos de ver la historia completa. Esperemos que ésta logre ese cometido. Entonces es el mismo director, es Rayleigh Scott. Sí. Entonces, yo digo que sí promete, la verdad, luego. Si es como la primera de sus entregas, yo pienso que sí va a valer la pena. Me imagino que sí, la verdad que sí se ve. La calificación queda pendiente, ¿no? Sí, exactamente, pendiente porque apenas la vamos a ver. Pero se la recomendamos mucho. La próxima semana la calificación. Exactamente, o al rato o mañana. Vamos viendo. ¿Tú? Yo voy a recomendar, no, primero la damisela. Ya estabas. Bueno, le voy a recomendar. Soy un caballero. La casa, de House. Es una película de comedia, está entretenida. Se trata de una pareja que no tienen dinero para mandar a su hija a la universidad y no le quieren decir, no tenemos, no podemos, y abren un casino ilegal. En la casa de un amigo de ellos. Un montón de cosas y demás para juntar el dinero. Los cachan, les quitan el dinero, van y roban al que les robó. O sea, está entretenida, la verdad. Muy entretenida. Sacan unas cosas bastante locas. Por ejemplo, cuando le cortan el dedo a uno de los malandrines, que porque está robando casino, ellos son la casa. Está entretenida. Igual es, pues es palomera, o sea, no esperen mucho. Sí, como todas sus películas, así de entretenida. Le doy un 2.5. Es palomera. Palomera. Este, yo voy a recomendar una película que se llama Baby Driver, que se le pusieron aquí a Aprendiz del Crimen. Este, Saez Conn, Hansel Helgort, y John Hamm, sale Kevin Space, y sale ahí, este, Jamie Foxx. Es una trama, pues, pues, es buena, buena música. Este, es un chavo que maneja endiabladamente bien. Este, y hace trabajos para, para desfaltantes. Y parece que todo va bien, pero ahí se sale algo de control, y empieza ahí la historia. Él, este, conoce a una chica, se enamora de él, y empiezan, de ahí empieza toda la película. Eh, la película tiene, este, muy buenas escenas de acción. Está muy fluido, desde que empieza. Eh, te mantiene, este, atento a la película, es muy dinámica. Eh, yo le doy 3.5 a la película. La verdad, sí, está muy recomendable. Eh, pues, solamente para mayores de 17 años, porque sí tienes escenas algo violentas. Pero, está, está bien. Está muy bien recomendable. Este, el juego, ¿qué va a recomendar el compañero? Bueno, estábamos platicando hace ratito Hugo y yo. Queremos hacer la misma recomendación los dos. Bueno, a ver. Porque nos llamó mucho la atención. Bueno, de hecho los tres. Sí. El juego se llama Cuphead, y es muy buen juego. Es un juego de plataforma, pero lo que tiene de especial, es la hechura y la historia detrás del juego. Sí, claro. Sucede que son dos hermanos que, literalmente, dejaron todo e hipotecaron sus casas para poder lograr el sueño de su vida, que era hacer un videojuego, algo que impactara. Y realmente lo está haciendo, porque el juego es exageradamente bueno. Es como estar viendo una animación de Disney de los años 40, o algo por el estilo. Pero, está impecable. Está totalmente. Los dibujos están hechos a mano, los escenarios. A mí me recuerdan mucho algunos, así, este, episodios de algunas caricaturas de los años 40, 50, 40, 50. De la buena época de los Looney Tunes, de Disney también, exactamente. Del Gato Félix, de ese tipo de animación, de Blanco y Negro, muy bien hechas. De Popeye, de algo así de ese tipo. Este, la verdad, el juego se ve muy bueno, muy dinámico, este, muchísimos niveles. Este fue en cooperativo, por el cual de dos personas. Este, vamos a checarlo para dar nuestro, igual, nuestro, nuestro veredicto. No lo bajen pirata. Pero, aguro, aguro que sí, está bastante bien. Igual, pues, bajen el demo para que lo chequen. Nosotros vamos a checar un demo, vamos a checar a ver qué tal está. Sí. Y si vale la pena, pues, por qué no descargarlo pegamente, ¿no? Sí, exactamente. Porque, pues, obviamente, le metieron ahí su... Literalmente, les está costando gran parte de su vida. Más como todos los videojuegos que nada más son para enriquecer a quién, saber a quién, o sea, y que, o sea, vean que no tienen historia. Este sí, o sea, los chavos, la verdad, le echaron ganas. Y, pues, hay que reconocérselos de esta manera. Y, aparte, se ve que, digo, está, vean que está muy bien el juego. Este, saludos. El Tatas. ¿Qué pasa, Tatas? Saludos, Tatas. Este, ¿qué más? Yo voy a recomendar el juego de, este... Ah, bueno. ¿Te vas a recomendar alguno? Este, el juego yo de Deus Ex. Mankind Divided. Salió para PlayStation 4, Xbox One y para PC. Yo estoy jugando para PC, obviamente. Este, este, es, este, de Eidos, Square Enix, y es un... es como las versiones pasadas de Deus Ex. Es, este, una modificación, es, este, trae implantes, este, mecánicos. Este, está futurista el juego. Es un juego tipo Roll, eh, de tercera persona. Tercer, tercer de primera persona, porque se cambian algunas partes. Eh, se ponen algunas partes tipo Sprinter Set, te tienes que ocultar. Este, otras partes se ponen como tipo, este, Crisis. Tiene un camuflaje, va haciendo mejoras. O sea, el juego está, está bastante, bastante, no está, no lo ha terminado. Se ve que está bastante larguito. Eh, tiene gráficos excelentes. Muy buenos gráficos, muy realistas. Los escenarios están, bastante buenos. Este, yo le voy a dar, este, igual 3.5 de 5. Está bastante recomendable. Algo pesado el juego, si lo quieren para computadora. Está algo pesadito, son aproximadamente, algo así como, como 40 gigas, más o menos. Está un pesado. Un poquito más para la instalación, pero vale la pena, muy buenos gráficos. Si tienen una, o es igual, si lo tienen para un orden, para una consola, vale la pena. Está bien. Algo más, algo más que quieran agregar para, antes de irnos ya, ya que nos... Ya que, si, pues si, para nos, para dejarlo descansar ustedes. Hay muchos, hay muchos juegos independientes, en diferentes plataformas, en las, también en las tiendas de Play Store, IOS. Hay muchos jueguitos interesantes. Echense una vuelta, en el celular, en el, en la consola que tengan. Bajen ese tipo de juegos, porque muchas veces son juegos muy buenos. Como, ya ves que también Kaiser, también seguido baja ese tipo de juegos. Y le ha resultado bien, porque hay juegos bastante entretenidos, ingeniosos. Muchas veces estamos acostumbrados a, a juegos de que, ah, yo me gustan los juegos de cierta compañía, y cosas así. Pero desgraciadamente ya están sacrificando la jugabilidad y las buenas historias por gráficos muy avanzados. Hay muchos, hay muchos juegos que se ven muy bonitos, pero que te los acabas en dos horas. Porque las historias son realmente muy malas. Sí, me ha tocado. Hay que buscar. Los juegos que están, gráficamente están... Muy avanzados. Pero, como decimos, pero, de horas de juego son cuatro o cinco horas de juego. Y el juego pesa treinta, cuarenta gigas. Exactamente, y son más gráficos que nada. Exactamente. Para eso, para dos, tres. O sea, hay uno que, bueno, ya le había recomendado. El Far Cry, no está tan pesado y sí está... son buenas horas de juego. Muy entretenido. Este, pues bueno. ¿Algo que van a agregar? No, yo, por lo pronto ya nada. ¿No quieres recomendar algo? Cuídense. Analicen bien. Analicen bien la situación de nuestro país. Pónganse a pensar. Desgraciadamente, la tele y muchos medios de comunicación nos están malacostumbrando a que vivamos al día y no pensemos en el mañana. Acuérdense que el día de mañana le toca a nuestros hijos y a nuestros nietos sufrir las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Por eso, a los más jóvenes, involicrense en la política, infórmense, dénse cuenta de quiénes son las personas que pretenden gobernarnos y voten por gente decente, por gente que de veras tenga espíritu de servicio hacia nuestro país y no hacia intereses personales o extranjeros. No solo para ellos, sino que quieran hacer algo para mejorar, ahora sí que ayudar a la demás gente. Exactamente. Y obviamente, para que ellos también, o sea, yo estoy en la breve, firme convicción de que si tú haces tu trabajo, lo haces bien, igual tú mereces ganar de que te reditúe, pero siempre y cuando tú demuestras que te lo has ganado, ¿no? Exacto. Y la otra, o sea, checar sus propuestas y todo, y más que nada hacer tú la comparativa de decir qué tan posible es que cumplan eso, ¿no? Que te pueden prometer el cielo, el cielo y las estrellas, pero no lo van a poder hacer porque no está en sus manos hacerlo. Exactamente. Entonces, hay que checar eso. Conocer el pasado de cada candidato, que no nos quieran dar a tole con el dedo, porque todos estos patanes están apostando a que nosotros olvidamos todas las tranzas que nos hacen. Ahí está simple y sencillamente lo que está sucediendo en el PAN, que se está desmoronando y literalmente esas tonterías que están haciendo ellos, lo único que están haciendo es fortalecer literalmente al malo que es el PRI. Así es que hay que analizar bien eso, hay que analizar bien el voto, hay que analizar bien las alianzas. Y que no lo vendan por una mísera despensa. Exactamente. Y también a los de estos candidatos independientes, entre comillas, porque no todos los otros... También eso vimos, ya me acordé, cuando nos bajamos en el periférico, vimos ahí un anuncio que dice que el bronco a Jalisco la apoya. Y yo, ¡ah, chinga! Pues yo no lo estoy apoyando. ¿Cuándo me censaron a mí? ¿Cuándo te preguntaron a ti si quieres al bronco para presidente? A mí ni me cae bien bien el güey ese. ¿A ti, Brenda? A mí nunca me han censado. Y a mí, de hecho yo dije, no sabía del bronco nomás cuando ganó y hasta ahorita. Exacto. O sea, yo nomás me di cuenta de eso. Y si güey, ¿quién es el bronco? Yo dije, ¿quién es el bronco? No sé quién es el bronco. Y literalmente... Creo que es un candidato independiente. Si en su estado no ha cumplido, mucho menos va a cumplir en el país. Es un estado en los... El estado de... ¿Monterrey? Nuevo León, perdón. Se me van las cabras. El estado de Monterrey y el estado de Michoacán son dos estados que desgraciadamente los niveles de inseguridad se han disparado todavía más que con sus anteriores gobernantes. Y los dos, tanto el bronco como Aureoles, pretenden lanzarse como independientes para llegar a la presidencia. Y si no como independientes, Aureoles, si no lo apoya el PRI, se va a lanzar como independiente. Así es que miren, hay que pensar muy bien las cosas y darnos cuenta quiénes son. Bueno, ¿algo para agregar? No, ahorita por lo pronto es todo. Nos vemos la próxima semana. No, pues yo sí, cabrón, espérate. No, ya. Nos vemos la próxima semana. Este, ya que si llegamos a los 300 seguidores... Y nos vemos la próxima semana. ...seguidores. Cállate, a ver. Este, y... Y nos vemos la próxima semana. Vamos. Que nos sigan por Facebook, YouTube, que suscriban al canal, este... Al otro cabrón, nuestro... Ah, saludos al Kaiser, obviamente. Este, y... Si había una, había otra página que abrió Kaiser, para el programa, nomás no me acuerdo cuál es. Hay que checarla. Hay que checarla. Igual, si se pueden suscribir, si nos pueden hacer el paro, recomienden la página, este... Síganos y nos estamos viendo la próxima semanita, para que nos aguanten. Eso esperemos. Y que siga subiendo esto. Ojalá, y si les quedamos gordos, díganos. Incluso una mentada de madre es buena, por lo menos a ver que nos están viendo. Este, nos vemos... Como ideas de qué quieren ver, qué quieren saber, qué quieren que hablemos, o sea... Ah, este, se nos estaba ocurriendo hace ratito. Al amigo Jimmy Olivares, es este, tatuador aquí en la ciudad de Guadalajara. Me debe un tatuajito desde hace varios años, porque... Cuestiones de promesas de compa. Me gustaría, ahora sí, este... Hacerme el tatuaje, va a ser algo sencillo y pequeño. Pero que el Jimmy, ya sea que vayamos con él, o que nos reunamos en algún lugar, para que el tatuaje me lo haga en vivo aquí en el programa. Para que me vean llorar. Se va a ir... Como marrano en matadero. Pero sí, este... Le van a poner un tocino. Exactamente. Miss Bacon. No, me voy a poner el sello de tipo de inspección federal. Nos gustaría invitarlo, al amigo Jimmy, y a ver si se anima a hacer el tatuaje. Declinado. ¿Qué? Declinado va a salir todo el sello. Ándale. Este, ese es el reto para el amigo. Ramón Ceja. Hola, Ramón Ceja. Me preocupas, me mela, cada vez te ves más delgado. Sí, lo sé, güey. Mira, ya incluso la lonja del cuello era... Antes la tenía triple. Antes era babero, ya. Ahora ya nada más es papada. Pero sí, este, no, este... ¿Eh? La crisis está dura. Sí, está muy feo todo esto. Este, ahí le... Vamos a etiquetar al amigo Jimmy, a ver si nos hace el paro con lo del tatuaje. Va a ser algo muy sencillo, pero ya tengo ganas de hacerme uno. Y nos vemos aquí la próxima semana, con más tarugadas y más chismes de la política. Saludos, bye. Cuídense. Nos vemos. Gracias.